Hola gente, ¿cómo están? Aquí estamos una vez más y hoy les vamos a traer un vídeo picante porque esta es la parte número 2 de cómo besar, así que quédense aquí que les vamos a mostrar cómo es besar y algún que otro tipo de beso. ¿Cómo besar? ¿Cómo besamos? Vamos a empezar, ¿cómo besar? Tip número uno. Es algo, escuché algo estúpido, pero no es estúpido. ¿Cómo besar? Es verdad, es muy importante. Tienes que aprender a besar. Como que si en la primera cita no besas bien después. Chao. Ahí se acabó, hasta ahí llegaste, my friend. Hasta ahí fue. Yo creo que punto número uno muy importante es lavarse los dientes. Lavarse los dientes. Por favor, lávense los dientes. La boca. La boca, el aroma, el sabor. Tengan un chicle, una chiquita. Lávense los dientes. Por favor. Antes de besar, procuren. Hagan así. Huelan. Y si huele mal, no besen. Sencillo. No, comprense una menta. O sea, vale. Exacto. Imagínese, usted va en la primera cita y la persona tiene mal aliento. Fuera de joda. Esto no es joda. La persona tiene mal aliento. ¿Qué haces? Nunca más lo ves. No. Decís, tipo, esta persona tiene muy feo. Lloro en la boca, no lo quiero oler. En mi vida me dio asco. Sí, me ha pasado eso. ¿Te pasó? Bueno, eso es para otro video. Anécdotas de malas citas. Bueno, yo creo que más que nada es las personas que... Primer cita. O no, no. Quizás ya lo hablaste muchas veces y este video te dice cosas que no habías pensado. Ah, bueno. Como lo del aliento. Tomalo como te sirve, ¿no? Bueno. Sí. Entonces, ponele que estamos en una primera cita, ¿no? Yo como mujer, o sea, este es mi lado femenino, le voy a decir. Yo creo que es muy importante como la seducción previa al beso, ¿ok? No es solo el acto de los labios, de la lengua. Es como lo previo al beso. ¿Qué sería? Lo previo al beso. Acá tengo el modelo. Perfecto el modelo para ejemplificar. Entonces, él está ahí todo hermoso. Vos te estás arritiendo. Pero vos tenés que contenerte. Y ahora lo tenés que seducir. Vas a seducirte. Entonces, previa al beso, es como... Cariñito. Puedes deslizar tu mano. Tiene que haber tensión primero. Claro, pues esa es la parte de la seducción. Como generar tensión. Igual la tensión ya va a estar porque si se gustan, la tensión está. Pero ahora yo... Yo te gustó, pero ahora te voy a seducir. O sea, te voy a gustar más. Más. Bueno. La seducción. Entonces, acá empezamos con el mimito. El mimito de brazo. Te agarra la manito, quizás. Juego de manito, así. Juego de manito. Entonces, te voy seduciendo con los ojos. Te miro. No, ella quiere ir directo a los gifes. No. Tienen que acercarse. Aguanten, aguanten. Cuando se estén haciendo, cuando se estén tocando, así, o se están acercando, ahí es como que ya... Sabes que esa es la señal para que se besen. Igual pregunten por las dudas. Te puedo besar. Eso también es sexy. Ah, bueno, es verdad. Es sexy y aparte el consentimiento importante. Pueden preguntar primero. Como, esta es mi parte, después aplicas la tuya. Entonces, yo, mujer, ¿qué haría? Seducción, manito, me acerco. Te puedo besar. Sí. Más despacito, pero acá lo digo fuerte para que me escuchen, ¿no? Pero más despacito nos van a decir, te puedo besar. No lo vas a dar. Bueno, entonces. Te puedo besar. Sí. Está entregado. Ya yo me entregue. Ya yo me entregue. Te puedo besar. Claro. Miradita, naricita. O sea, él, ahí ya sabe que lo quiero besar, pero lo sigo manteniendo como... En tensión, ¿me entiendes? En tensión, tensión. Como desialo, desialo, desialo. Casi lo tenés. Y entonces, comisura de los labios. Comisura de los labios aquí, en la comisura. Y ahí ya lo tenés como... Y ahí ya lo tenés derretido. El resto es historia, ¿ok? Es historia el resto. Qué rico eso. No, pero entonces ahí no vayan como... Ataque. Lenguanilla, no. Es lengua... Practiquen, practiquen como la lengua suave, como si fuera un baile de lenguas. A ver, como, como. Como violines. Como, como. No como la lengua metralleta. ¿Estás tofacolando? Enséñame, enséñame. Ok. Lengua. Acariza y cierra un piquito. Porque no da primer beso, tipo... No da, no da, no da. Asqueroso. Un poquito de lengua. Un poquito de lengua. Un poquito de lengua. Número uno y fundamental. Y como que con eso te va bien, sí o sí. Como la danza de la lengua. Nada de ir metralleta. Nada de ser, tipo, muy brusco, muy brusca. Todo sutil, con calma. Bueno, en una primera cita yo lo que haría es que me le voy acercando así, obviamente. Si los dos se están mirando mucho, hay tensión, yo le diría como algo lindo. Pero a ver, hazlo así. Esto es práctica. Yo le diría como algo lindo, como qué linda te ves, qué rico huele. Y me puedes abrir otra nada. A ver. Huele bien rico. Qué rico huele. Y ahí le puedes decir qué linda que eres. Y si... Qué linda que eres. Qué linda que eres. Y si ya ves que la otra persona te está mirando mucho, ya sabes que sí, te vas acercando poco a poco. Y te vas acercando. Eso es lo que yo haría. Te vas acercando. Y si ella tú ves que se está acercando también, ya para mí eso es luz verde. Para mí. Y te vas acercando poco a poco. Y si el primer beso es así de rico, ya el segundo tienes que, ya te tienes que soltar. Para mí... A ver, ¿y cómo te soltas? Para mí, en el segundo, si el primero fue rico así, el segundo tienes que soltarte, tienes que votarte. Tienes que ser lo mejor de lo mejor. El Michael Jordan de los besos. El Michael Jordan de los besos. A ver, mostrame cómo es. El segundo beso. ¡Qué rico! Pero para mí la clave está en la suavidad de la lengua. O sea, porque hacemos lo mismo, digamos, por eso nos hemos casado. Claro. Porque nos gustan los besos. Pero digo, es la suavidad de la lengua. O sea, no tensionen la mandíbula si quieren hacer unos masajitos en la cara, si están nerviosos. Pero es como relajarte, como entregarte, como estar como... Go with the flow. Exacto. Como ir con el ritmo, ir con lo que está sucediendo, como que estar... Cerrar los ojos, por favor. Ah, cierren los ojos. Esa otra, cierren los ojos. Tienes que cerrar los ojos. Conecten. O sea, lo importante de un beso es lo que se conecta, digamos, lo que está sucediendo. Exacto. Estar aquí ahora, presente en el momento. Eso, como los detalles. Como qué lindo. Me gusta tu ropa. Qué lindacita. Qué rica que estuvo a la comida. Si fueron a comer antes. Si fueron a comer antes, por favor, los chicles de nuevo. Repito, chicles, mentas, caramelo, algo. Buen aliento. Y los besos, pues... Eso fue un beso francés, como... Fue un beso profesional. Con lengua. Con piquito. Le pude coger el labio así. A ver, ¿cómo? ¿Cómo? El labio se lo pude agarrar un poquito. La parte de abajo. Una sola parte, sí. No muerda mucho. Pueden morder también. No. Pero... Primercita no. No, yo creo que ya cuando uno muerde ya es porque puede haber algo más. Pero igual, no muerdan de una y no a todo el mundo le gusta que lo muerdan. Pregúntale. No, a todo el mundo le gusta que lo muerdan. A mí me gusta que lo muerdan. No, duro no. Suave. Repito. Suave. Suavecito. Todo suavecito. Suavecito. Y bueno, para mí eso es como uno debe besar la primera vez. Esos son los puntos claves. Puntos claves. Puntos claves. Tip clave directo al grano. Cómo besar. Qué hacer. Y bueno, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Gracias por ver este video. Síganos en nuestro Instagram. Y... Suscríbanse. Suscríbanse. Denle like, comenten. Nos ayuda un montón. Díganos qué nos pareció el video. Díganos qué tal sus primeras citas. Los estamos leyendo. Los esperamos. Son nuestras cuentas de Instagram, TikTok. Y hasta la próxima. Hasta luego. Nos vamos a besar un rato. Bye. Bye.